Yo quisiera, en toda la oportunidad de la presencia de mis compañeros Manuel de la Linde y Antonio Católicos, que ellos tomase la palabra y se diran a todos ustedes para hacerles formalmente un anuncio, una noticia que a todos nos va a llenar de emoción, de alegría y de lujo. Señores, compañeros, Manuel, Antonio, bienvenido. Gracias, Juanmi. Bueno, ante todo, dar las gracias a la hermandad, a su punto de comienzo, por dejarnos estar aquí esta noche, enhorabuena a la banda por este magnífico concierto, que ha subido la temperatura de esta noche tan herida. Estamos ahora mismo a los pies de la vivienda de la esperanza, vestida de brea, así que todo un lujo estar aquí. Yo voy a reclamar la presencia aquí, por favor, de Inán. Que venga aquí con nosotros, delante del prefecturio, porque este anuncio, bueno, tiene algo que ver con él. Bueno, vamos a ver los dos minutos. Ahora mismo nos están escuchando todos en la Basílica y un montón de personas a través de la radio, en el llamador de Canal Sur Radio. Aquí está nuestro amigo Hidalgo. Bueno, ya yo creo que José Manuel ha dicho que el reconocimiento, desde luego, a la banda que ha dirigido durante tantos años, pues es notorio. Lo sabe toda Sevilla, el tambor de Sevilla, y nosotros también lo sabemos, y lo queremos reconocer y lo queremos agradecer de una forma, que ofreciéndote nuestro llamador de Canal Sur Radio, el próximo día, que es el tema. Gracias. 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 Gracias.